Campi, ¿qué opinás de los dichos de Nacha Guevara contra los imitadores? Graciela, mensaje de Twitter. Nacha dijo que no le gustan los imitadores, y está en todo su derecho que no le guste. Sí, sí. Y también dijo que no nos consideraba imitadores a Freddy y a mí. Yo no soy Freddy, pero yo no me considero un imitador. Yo tengo que pagar cuatro colegios, y si tengo que imitar, imito. Pero yo tampoco me considero un imitador. Ah, Freddy estuvo maravilloso el otro día. Muy bien. Maravilloso. Increíble. Lo felicité, lo escribí también. Sí, 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 divino. Y tiene razón, qué sé yo, no sé, son gustos. A ella no le gustan. Son gustos, son gustos. Bueno, señores.